El tiempo pasa y pasa y yo sigo así Es el chico de la relación, las calma, los frutos, es el chico Es más saber que eres en mí Mira cómo estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor, sentir amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero El mundo ruso ¿Qué es eso? ¡Ahí es loco! ¡Mamá! ¡Nice para todos! ¡Ya ves, vamos! ¡Toma el cielo! ¡Nigmas ya ves asustinas! ¡No te здоровas! Música 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 Música